Que Lorette saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo, si se puede llamar así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece a Lampa del periodismo, no pasa nada, porque no es cierto. Este está demostrado, especialista en montajes, y si tiene pruebas de corrupción, pues que vaya la fiscalía, pero no, es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero no hay ningún problema.